El presidente de la República, Lenin Moreno, expresó su respaldo al titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, así como al proceso de transformación del sistema de justicia del país. El jefe de Estado asistió el 8 de septiembre a la inauguración del Complejo Judicial de Tena, donde destacó el trabajo del doctor Yalc para garantizar el acceso a un servicio de justicia independiente y de calidad. Felicitaciones, querido Gustavo. Felicitaciones. Felicitaciones. Realmente todos los que te conocemos sabemos de la integridad, de la forma como tú manejas las cosas, con eficiencia y con eficacia. El mandatario resaltó la probidad de los jueces que atienden a la ciudadanía. Ahora, para que la ley sea justa, tenemos gente como ustedes, de la calidad de todos ustedes, de la calidad de quien preside el Consejo de la Judicatura, En este marco, el presidente Moreno dijo que respetará la independencia de las funciones del Estado. De su parte, el doctor Gustavo Yalc recordó que los pilares de la función judicial son la ética y la honestidad de los jueces, y que en esa línea el control disciplinario es indispensable. Ha sido la autodepuración de la función judicial la que le ha permitido alcanzar niveles éticos y de rendimiento que dan los resultados que ahora vemos y conocemos. Este proceso de autodeterminación es fundamental. Solo incomoda a quien trabaja en las sombras ocultamente o quiere transar de una manera ilícita e ilegal. A ellos puede incomodar la rendición de cuentas, el sistema disciplinario, la evaluación de desempeño. Las autoridades visitaron las instalaciones del Complejo Judicial de Etena, que está ubicado en el barrio Plan de Salud, y beneficia a más de 125 mil habitantes de Napo. Ahí atienden la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Justicia, la Sala Única Multicompetente de la Corte, el Tribunal de Garantías Penales, y las Unidades Judiciales de lo Penal, Civil y Familia. También cuenta con una sala operativa del EQ-911. Durante este evento fueron posesionados tres jueces de paz que trabajan en Napo. Con esto, son diez los líderes comunitarios que resuelven conflictos en un marco de equidad y justicia. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria. Gracias por ver el video.